Guatemala es un país plurilingüe y multicultural. Antes de viajar al interior, debes de conocer algunas frases para poder comunicarte con los habitantes de la región. Presentamos lo más importante. Buenas noches. Mi nombre es Tein Nubi. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Estoy perdida. ¿Me puede ayudar? ¿Estoy perdida? ¿Me puede ayudar? Disculpe. ¿Cómo puedo llegar al parque central? ¿En dónde encuentro un baño? ¿En dónde encuentro un baño? How chicken will be hunchulubal. Esto fue en idioma kiché. Ok. ¡No. Si no. ¿No? ¿No? No.